Seguimos señores con más Y más del contenido De este espacio Que siempre trae Las grandes noticias Bueno señores Ya si es verdad Ya la junta Dijo Que en dos semanas Que en dos semanas Estará Cerrando Cerrando El padrón Porque si en dos semanas Ya no se puede cambiar Residencia No se puede ir a sacar Una cédula nueva para votar Ya Entonces El padrón Estará Cerrado La junta Ha dicho Que los que residen Los que residen En poblaciones del exterior Y ameritan Un cambio De residencia Tienen Solo Hasta el 21 Hasta el 21 De este mes Para realizar Esos cambios Si usted Si usted Todavía No ha hecho el cambio De residencia Y usted vive Fuera del país Solo le quedan Dos semanas Para ese trámite Tiene que ir A una de las oficinas De la junta central Electoral A realizar Ese cambio Pero ya Si es que usted Quiere votar Porque hay mucha gente Que están siempre discutiendo Y hablando de política Pero no tienen Como votar ¿Por qué? Porque no No han Realizado El cambio El cambio De residencia Viven en Nueva York Y votan en Santo Domingo Y no van a pagar un pasaje Para venir A votar Ese es El dilema Para algunos No van a pagar un pasaje Pero tampoco Se preocupan Por ir A la oficina De la junta Allá en Nueva York Para cambiar Su estatus Esa es La realidad Señores Esa es La realidad De lo que pasa Con muchos dominicanos Que no Se preocupan Por hacer El cambio De residencia Y si usted No se preocupa Por hacer El cambio De residencia No va a tener La oportunidad De votar Entonces La junta central Electoral Emite una resolución En donde Fija El día 21 A las 7 De la noche Como El límite El límite Para que Para cerrar Esto De cambio De residencia De inscripción De nuevos votantes Todo esto Cierra El día 21 De este mes Así que si usted Quiere Si usted quiere Inscribirse En el padrón Para votar Tiene que hacerlo Antes De esa fecha Antes De esa fecha Porque de lo contrario Usted Usted Estará Fuera Fuera Del padrón Y no podrá O estará en el padrón Pero estará Muy lejos Del lugar Donde le corresponde Votar Porque usted no hizo El cambio Que tenía que hacer A tiempo Tiene Hasta el día 21 De este mes Para realizar Ese cambio Y puede Aprovecharlo Ojalá Que lo pueda Aprovechando De la junta Emitió La resolución Sobre los cambios De residencia Cierre De inscripciones Y empadronamientos En el exterior De cara A las elecciones Ordinarias Del 2024 A través De la resolución 54 Guión 2023 La junta Dispuso Que el 21 De octubre A las 7 De la noche Sea la fecha Límite Para la realización De servicios Administrativos Relativos A las solicitudes De nuevas Inscripciones Cambios De datos Mayores O menores Cambios De residencia Cambios Civil A militar Y renovación Con cambios Mayores O menores Así como También La renovación De documentos De identificación Y electoral Anteriores Naturalizaciones Y renuncias De la ciudadanía Dominicana Ahí están Los servicios Que la junta Va a cerrar Este día 21 de octubre Con miras A las elecciones De febrero En facebook En todas las redes Sociales Del puerto TV Usted podrá Verificar Si usted Está Inscrito Ya para votar Y también Podrá verificar Donde usted Podría ir Si usted Está En el exterior A cambiar Su residencia Para que usted Para poder votar Donde usted Vive En la actualidad Ojalá Que se interesen Por esto Porque hay mucha gente Reitero Que hace mucha bulla Y habla mucho Pero no se inscriben Para votar Entonces Si usted No está inscrito Para votar ¿De qué vale Que usted Diga que usted Quiere Un cambio Que usted quiere Que Fulanito del Tal Sea presidente Fulanito del Tal Llegaría A presidente Si usted Si usted Va y vota por él Tiene posibilidad Pero si usted No vota Por ese fulanito Ese fulanito No No llegará No llegará ¿Por qué? Porque usted Votó por él Pero No No O sea Usted tenía intención De votar por él Pero no pudo votar Porque no se inscribió Tiene que inscribirse Y si tiene que cambiar Su residencia Cambiarla Pero solo tiene Hasta el 21 De este mes A las 7 de la noche Para hacer ese trámite Así que ya Tiene la información Yo espero Que usted haga Lo correcto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.